Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año de vivir. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti, Caio. Ay, quiero regalarte, que tu cumpleaños mi canción. Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más, hoy que cumples años. Fotografías de cada uno, de cada uno, de cada uno, de cada uno, de cada uno. De cada uno, de cada uno, de cada uno. De cada uno de ustedes, que sean muy llamativas de, digamos, si ustedes hacen celebraciones de cumpleaños y de escolar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!